¡Hola momenteros! Yo soy Jordi Yo soy Bego Y hoy venimos con la pedazo de segunda parte de un vídeo que os ha gustado mucho Que os ha gustado mucho y que a mí me ha gustado mucho Bueno y a mí también, ¿eh? Así que hoy venimos con la segunda parte de Lifehack De TikTok ¡De otro vídeo! Bueno chicos, pues ya estamos preparados Y yo estoy súper nerviosa porque yo no sé qué trucos vamos a hacer hoy No, porque como la anterior vez, Bego me trajo a mí los trucos Esta vez se los voy a hacer yo a ella Se ha pasado toda la semana empollando Jordi Mirando vídeos de TikTok A ver qué es lo que podría salir Pues sí, buscando trucos para ver si puedo sorprender a Bego Yo tengo mis dudas ¿A que yo qué de estos trucos? Pues yo le tengo fe en todos los que he escogido Todos los que has escogido Creo que van a salir, no os he probado, ¿eh? Tengo que decirlo que no os he probado porque quiero probarlo en directo con vosotros Bueno, pues vamos a por el primer Lifehack Cubo de Rubik, Bego Un cubo... Un cubo de Rubik Hay que tirarlo así La primera vez ¿Eso es el truco? No, no, no El truco es que vamos A ver cómo me ha salido de Rubik Porque no lo he sabido hacer en mi vida Yo sí, una vez lo hice y no sé cómo ¿Yo sabes cómo lo hacía de pequeña? Quitando las pegatinas Bueno, pues esta vez no le vamos a quitar las pegatinas Y lo vamos a hacer con dos pasos ¿Dos pasos? Sí Pero hay que repetirlos infinitas veces ¿Cómo? Todo el rato vamos a hacer los dos pasos siempre igual Pero sale, eso parece Lo que hay que hacerlo muchas veces Primer paso Giramos esto, ¿vale? Sí Segundo paso Giramos este Una vuelta este Otra vuelta este Y así todo el rato ¿Lo probamos? Sí, claro Pues vamos a probarlo Es tan grande el sueño ¿Cómo que te está entrando sueño? ¿Pero cuánto rato hay que estar así? Ah, no sé Yo he visto que lo haces un montón de veces Hasta que te salga Yo esto no creo que salga ¿Por qué? Todo el rato Hombre, si estás tres años ahí dándole al leíto Dándole al leíto Uy Ahí tienes ya seis Eso es La hija es pa' que da seco la gente No Que sale Sí, es matemáticamente posible eso Dar vueltas en círculo ¿Eh? Lo que estoy diciendo De aquí no sales Uy, ya tienes ocho ¿Cómo? A ver qué va a salir Pero digo yo Y esto nunca cambia Claro, por narices se tiene O sea, mira el rojo, ¿eh? El rojo está ahí, pero Siempre es así Pero es que no puede ser, Jordi ¿Por qué? Porque estos dos del medio Nunca se mueven Estos cuatro Y son diferentes Con lo cual nunca vas a formar esa cara Esperate, a ver Pero tú no te estás dando cuenta Que eso no funciona, Jordi Qué cabezones Aquí Jordi tiene Ya me lo he movido No te lo he movido Ahora no sale Estos dos rojos Y estos dos naranjas Que cada vez que le da la vuelta A esto Pa' aquí Y a esto Pa' aquí Estos de aquí Estos cuatro de aquí Nunca cambian Con lo cual Es totalmente imposible hacer esto Ya me lo he movido No te lo he movido No, Jordi Ese truco no Que sí Que yo lo he visto, mira Sí, yo lo he visto Jordi, de verdad Que no, hijo Que no Siguiente truco Bueno, pues venimos con el segundo Sí, espero que sea mejor que el primer truqui truqui ¿Por? Era un fail Bueno, era un fail O a lo mejor teníamos que pasar hasta tener una barba así, sabes, intentando No, era un fail, Jordi A ver, ¿qué me traes? Esto te traigo ¿Movil? Sí, el tuyo y el mío Vamos a hacer que el teléfono se encienda con el otro teléfono ¿Cómo? Te lo voy a... No me entero de nada Tenemos mi teléfono, tenemos tu teléfono Yo voy a bajarle el brillo al tope Y con el tuyo le enciendo la linterna Lo pongo aquí, mira, eh, mira Lo pongo aquí y hago... Y lo cargo ¿Lo has visto? Hombre, cargar no, le subes el brillo Se lo subió al tope ¿Y seguro bajar? Mira, que se vea el brillo Está al tope ¿Has visto? Le paso la linterna y se ha puesto al tope Ahora, lo repito Bajamos Le paso la linterna, eh Y se la quito Pedazo de truco, eh A ver, si funciona ¿El truco funciona? Ya está Un light hack ¿Qué funciona? Pero... Muy útil, tampoco Eso es otra cosa Que no sé para qué sirve Pues si estás manco o algo y no tienes dedos Cuando teléfono Vamos a por el tercer truco Que este sí que es más útil Bueno, pues vamos con nuestro tercer truco Yo sigo rayada con lo del brillo, eh ¿Pero por qué? ¿Porque no me has explicado? No, pero si es que es algo muy sencillo Tú pones el brillo automático en el teléfono Y claro, cuando le acercas la luz El teléfono detecta que hay mucha luz Y que la pantalla con poca luz no se lee Entonces le sube el brillo al máximo Para que se pueda ver mejor ¿No puedo invitarlo del automático? ¿Para que eso no pase? Sí, pero entonces no te sale el truco ¿Vale? Vale Pues nada, explicado esto Vamos con nuestro tercer truco De teléfonos móviles también va Como muchos sabéis Está un poco hecho polvo Arañado Sucio Señores fabricantes del teléfono Jordi necesita un teléfono nuevo Si hay algún fabricante que me está viendo Y quiere un regalo de un teléfono Yo lo acepto Cambiar de cristalete me cuesta No tengo dinero He descubierto un truco para arreglarlo ¿Para arreglarlo? Sí Y es que le vamos a dar los dientes ¿Qué? ¿Perdona? A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ponerle pasta de dientes Jordi, escúchame El teléfono está rayado Pero funciona Sí Y cuesta una pasta Le vas a poner Una pasta No, 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 escúchame una cosa, ¿eh? No lo bajo No, no, no Que no, que no A mi caso Que lo voy a arreglar Vamos a verlo Vale, tenemos la pasta de dientes Y mira, voy a coger un poquito Se lo pongo aquí No hace falta más Escucha, lo rayado lo tienes aquí No lo tienes ahí Ya, pero es que yo Ahora con una servilleta Voy a darle así Mira, así Así Por todo Por todo Por todo Por todo, ¿ves? Mira, mira ¿Cómo huele? Qué rico No le huele el aliento A mi teléfono ya Este trozo ¿No lo repara eso? No, porque ahí sí que Realmente le falta un trozo grande ¿Vale? Es para los arañazos Ah Y tú de verdad Me estás diciendo En serio Que te crees Que esto se va a reparar Yo no Sí, sí Ahora se convierte En un iPhone 11 Pro Vale Ahora hay que limpiar esto Vamos a quitarle La pasta de dientes Porque ya ha reaccionado Y Y Y ¡Sorpresa! Sí Espera Es que aún está sucio Hay que limpiarlo Ay, madre Jordi Mira que eres ingenuo Jordi Esto está Igual Un peor Que antes Tachán Lo veis, ¿no? Ahora está más sucio Este Lighthouse funciona Vale Señores fabricantes Ya sabéis ¿Todos los trucos Son de este estilo? De los que me has traído No Face Quiero decir No Funcionan Bueno Pues ya tengo aquí mi ordenador Porque de ordenador es mala cosa Huele bien, ¿eh? Tiene un sitio de oler Como mínimo arreglar no lo arreglao Pero huele, huele bien Vale, venga, va ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? Este truco se hace con el ordenador ¿Vale? Con un portátil ¿A esto no le vas a poner pasta de dientes? ¿No imagino? No Ah, vale, vale, vale No Y este es para todos aquellos fanáticos de Friends ¿De la serie de Friends? Sí Si hacéis este truco Mirad qué pasa Vale, pues Lo primero Abrimos Google Y ponemos Nombre de un personaje de Friends Por ejemplo Rachel Rachel Friends Y nos sale Rachel Mirad Aquí Vale Como podéis ver Sale un icono Entonces Si le damos al icono Mirad qué pasa Todo lleno de cara de Rachel ¿Sí? Bueno, de la Jennifer Armstrong Ahora Volvemos para atrás Pues vaya truco Yo os diría A mí no me gusta ese truco Mónica Friends A ver Mira Te sale otro icono ¿Lo ves? Sí Ahora que caras llenas de... ¡Uf! ¡Anda! Una esponja A ver a la otra vez ¡Ah, que mola! ¡Qué ruido es! Le está limpiando Es una esponja de limpia ¡Hala, qué chulo! ¡Qué flipada, ¿no? A ver, Phoebe Mira Phoebe Una guitarra Una guitarra Le damos a la guitarra y... ¡Quítalo, quítalo, a ver el copyright Que no va a saltar Me ha gustado ese de la Fibis ¿Eh? Pues mira qué pasa si pongo Joey Aquí vamos a hacer el repaso de todo el reparto de Friel Sale una pizza Una pizza Mirad qué pasa si le doy la pizza A ver, a ver Lo quiero, quiero, lo quiero ¿Se lo come todo? ¡Qué bueno! Chattler Chattler Ahí Chattler Un sillo Un sofá, ¿no? Un sillo A ver ¡Es que se va el pato! ¡Qué pollito! ¡Qué bueno! ¡Qué mono! El Ross A ver Otro sillo Esto va a decirle A ver A ver Oye que me ha dejado el torcido ¿Eh? Hola, para el otro lado ¿Qué le dice? Hostia, se ha roto Dale otra vez, dale otra vez A ver Ya no va Ya no va Ya se ha jorobado el sofá ¿Has visto lo que pasa si buscas a los personajes de Friel? A mí el del pato Ay, el de la guitarra también me ha gustado Eso está chulo Y a mí el de la comida me ha gustado más Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado Pues hablando de ordenadores Vamos con nuestro quinto truco Y este es divertido, ¿eh? Abrís otra vez el buscador Y ponemos Pointer Pointer Y le damos Enter Sí Nos vamos a la primera web que nos aparece Y miraros Nos sale una imagen de no sé quién Señalando dónde está mi puntero Ahora bien Dirás ¿Esto qué es, no? Vale Pues movemos el puntero Y mirad qué aparece ¿Eh? Otra vez ¿Te señala el ratón? Sí, claro, el puntero A ver, espera Muévelo Aquí Mira el dedo Esto porque lo has pasado de un sitio a otro Pero ¿y si lo movemos un píxel? Mirad, ¿eh? ¿Has visto? A ver, lo subo aquí Joder, ¿cómo saben dónde está? Ahora mira, mueve, mueve Ay, mira El dedo no se veía A ver ¡Eh! ¡Eh! Lo sabe ¿Cómo es esto posible? Mirad, mirad Pues todo, todo Ay, sí Pero no lo vayas tan rápido ¡Ah! No me lo puedo creer ¿Has visto? Pointer, pointer Pero ¿cómo me puedes seguir el ratón? Pues es muy fácil Joder, tú todo lo ves fácil Vengo, es informática Cada píxel tiene una coordenada Tú pones el ratón en esa coordenada Y te muestra una imagen Bueno, está chulo ¿Pero esto para qué sirve? A ver, para lo que sirve no sé Pero divertíos un rato Oye, te pueden salir fotos divertidas, ¿eh? Pues eso Si no tienen nada que hacer Bueno, Jordi Siguiente life hack Bueno, pues el siguiente life hack Es que no hay más life hack ¿Eh? Lo haremos en un próximo vídeo Si os ha gustado Así que nos dejéis un buen like Y nos lo ponéis en los comentarios Pero ya no me aso yo más No El siguiente será en otro vídeo Si os ha gustado este Bueno, bueno, bueno Pues entonces voy a hacer yo uno ¿Ah, sí? Sí Sí, porque en la primera parte De esto De los vídeos de TikTok Hice lo de la plancha Que pasabas la plancha Y el dibujo se borraba Sí, sí ¿Verdad? Hicimos con lápiz y con boli Y recibí un montón de comentarios Diciéndome Es que no se hace con eso Se hace con un ticket Bueno, tengo que decir Que lo que yo vi Eran dibujos Escritos por la persona Con un lápiz Y le pasabas la plancha Y desaparecía Entonces me habéis puesto Lo del ticket Quiero probar también Ese Claro Ticket Del chino ¿Tengo que dibujar? No tienes que dibujar Se supone que esto Va a desaparecer Que yo lo veo complicado Que esto desaparezca Más bien yo creo Que se va a derretir La hoja La tinta Posiblemente Planchita caliente Vale, aquí tengo mi ticket Y voy a hacer A ver aquí Si desaparece Muy bueno ¿Qué bueno? Ahí está aparecido Esto está negro No es que haya desaparecido Es que la tinta se ha corrido Y está negro La hoja no ha quedado blanca Con lo cual para mí Esto no es desaparecer No se trataba de esto el truco Esto es por otro truco Pasará así Yo aguanto así Mira A ver Pero espérate una cosa Un cuerpo este, ¿no? Pero es que se ve negro por un momento Porque cuando yo lo paso Mira ahora Se ve blanco Y se vuelve negro En serio, en serio ¿Qué la hago otra vez? Se vuelve blanco Y luego se vuelve ¿Ves? Blanco, ahora blanco Y ahora negro ¿Qué es lo que se ve? A ver Pero si sí, es negro Que es negro Sí, mira Mira, mira Voy a hacer aquí la marca en el medio A ver Sí, mira Eh Está volviendo negro Esto yo no lo acabo de entender Porque, vale Se supone que la tinta se deshace y corre Pero, ¿por qué queda blanco y luego vuelve a ser negra? Brujería Si alguno de vosotros sabe la explicación de esto Por favor, no lo dejéis en lo que se ponga negra Sino porque primero se pone blanco Y luego negro Curioso Cierre, interesante Habrá que investigar ¿Qué raro? Ahora está Ahora no está Ahora está Ahora no está Bueno, chicos Pues ahora sí Que ya termina Que termina Que terminamos Sí Y si os ha gustado Pues no lo dejéis en los comentarios Y haremos una tercera parte Hay tantos trucos Demasiados Y bueno, chicos También recordaros Que tenemos Nuestros otros canales Que si queréis Cuando termine este vídeo Pásaros por allí Que es Bego Art TV Donde hago Manualidades preciosas y hermosas O pasaros por mi canal de Yo soy Jordi Donde yo hago Lo que le da la gana Eso mismo Y bueno, chicos Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Si os ha gustado Ya sabéis Dale muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribíos Chao, chao Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo Mominteros TikTokeros Chau 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 ¡Suscríbete!